¿De verdad no tienes para pagar un hotel? Espérame aquí. Maxito, ¿sabes dónde está tu madre? Zafuaba, la abuela. Genial. Bebé, pasa. ¿Hola, este es tu hijo? Sí, él es mi bebito. ¡Ay, qué hermoso, bebé lindo! ¡Cuchi cuchi! ¡Qué lindo es, me lo como! ¡Ay, me lo como de verdad! ¡Me lo como! ¡Me lo cago! ¡Está delicioso! ¿Quién es hasta loca? Eh, una amiga. Es una amiga que tenía ganas de conocer a la familia. ¿Cómo que amiga? ¡Soy tu novia! Claro que sí, amiga. Bueno, este es mi hijito menor y aquel es mi otro hijo. De verdad te digo que soy una chica, ahora cómprame esa skin. ¡Ay, me muero! ¡Qué hermosa familia! ¿Y a mí no vas a presentarme? ¿Y quién es esa viejita? Eh, mi mamá. ¡Oh, su madre! ¿Y ella quién es? ¡Yo soy su novia! ¡Hermana! ¡Ella es mi hermana! ¡Ah, tu hermana! ¡Entonces también es mi hija! ¡Qué raro! No recuerdo haber parido una hija tan puta, cariño. Sí, mi amor. Baja y llega el vecino a la casa y le dice a mi mamá ¿qué te pasa? En el cuarto te voy a dar por detrás. Me sacan de la casa y me mandan a estudiar. Pero la escuela está llena y solo me queda esperar. Sentado en una plaza, pensando que hice mal, pensando que hice mal. Linda canción, ¿no? Divina. Voy a comprar. Sí, yo voy a trabajar. Oh, qué guapo me veo con este aspecto. ¡Al suelo! ¡Al suelo todos! Al que se mueva le damos plomo. Estuve todo el día limpiando la casa y ahora tengo que hacer de comer. Si me disparan me hacen un favor. Vieja loca, tú al suelo. Estudié toda la maldita noche y me reprobaron igual. Ya, por favor, dispárenme. ¿Qué onda estas familias están todos locos? ¡Ah, mamá! ¡Me das que lindo que soy! Maxito. ¿Brian? ¡Carvin! ¿Cásen en mi casa? Nada. Solo vinimos a saludar al jefe. Sí, sí. ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? Ok. Hazme el arma que tiene escondido ahí. Sí, sí. Toma. Yo soy el verdadero. Dispárale a él. No, yo soy el verdadero. Él es un alienígena. Eso es lo que diría un alien. No tengo tiempo para esto. Dime algo que solo mi padre y yo sepamos. Ah, cuando eras bebé te di una cerveza y te gustó. Es verdad. Dame eso. Toma. ¿Eh? Fondo, 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 fondo. Es cierto, me acuerdo. No. El día en el que naciste tuvimos una pelea. ¿Lo recuerdas? Yo te traje al mundo. Oh. Cariño, no. Libertad. Ya estoy acá afuera. Vení, Ale. Basta, nos vamos a pelear. Es cierto. Los dos dicen la verdad. Dispárale. No, dispárale a él. Silencio, los dos. A papá tengo algo que decirte. Yo... Yo soy gay. Me gustan los chicos. Oh, hijo, eso está bien. Nadie va a juzgarte. Oh. Irás conmigo a trabajar y luego iremos a las cariñosas para convertirte en hombre. Y haz hazme a papá. Maldito enano mare... Maxito, dice tu madre que pongas la mesa. Yo no tengo hambre. Mónica, a tu hijo le cambiaron los ojos y la voz. Ay, no, otra vez. ¿Cómo que otra vez? Hay días en los que Maxito se despierta como vampiro y hay que darle sangre para que se le pase. Qué chingados. ¿Cómo fue que pariste un vampirito? Maxito, aquí te traje un poco de mi sangre. Ah, esta sangre está salada. ¿Cómo que salada? Ah, está bien, iré a comer cosas dulces, maldito niño Drácula. Listo, ya me comí 25 kilos de azúcar. Toma, bebe. Ah, esta sangre está salada. ¿Te estás burlando de mí? Sí. Ahora vas a ver. Amor, pon un poco de tu sangre aquí. Bueno. Hijo, tú también, ¿ok? Michi, tú también. Muy bien, toma, dime si ahora está salada. Ah, tu sangre está salada. Mi hermano es virgen, el gato tiene otra familia y mi mamá está embarazada de un bebé negro. ¿Cómo que el gato tiene otra familia? ¿Cuánto dinero tiene tu papá en su cuenta? Escuché decirle a mi mamá que tiene 10.000 dólares. ¿Quieres hacer iPhone? ¿Me vas a regalar un iPhone? Yo no, tu papá sí. ¿A quién estás llamando? Sí, ¿quién habla? Dános a tu hijo secuestrado y quiero 10.000 dólares ya mismo. ¿A dónde voy a hablar nunca más? ¿Cuál hijo? ¿Tú hablas al hijo más chico? No, al del medio. Al del medio. Ah, entonces déjatelo. Así me gusta. ¿Qué dijo? Hace mocoso. Lo único que hace es comer y jugar Minecraft. No ayuda a su madre a limpiar. No tiene buenas notas. No tiene ningún talento. Es una maldita decepción. Pa... ¿Para veras tu hijo lo viste nacer? Y crecer por 7 años. Los peores 7 años de mi vida. Hablas al peor padre del mundo. ¿Dios mío? ¿Tú tienes que soportar esto todos los días? Ya, Maxi, te da pena. Voy a conseguir ese dinero y lo vamos a repartir mitad y mitad. Yo no hablo. Yo 50.000 dólares o te lo mando de vuelta. Hijo de Dios. Ok, ahora te transfiero. No puedo hablar viendo novela coreana. Maxito, no te olvides de tomar la pastilla. Bueno, mamá. No la tomes con el estómago vacío. Hazte algo de comer antes. Che, no te preocupes. Y deja de vertele y ponete a hacer los deberes. Claro que chía, mamá. También podrías ordenar tu cuarto que está hecho un desastre. Obvio que sí. Siempre dices que sí, pero nunca haces nada. Che, no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar si siempre están esperando que la boluda esta les haga la comida y les lave los calzones cagados? Claro que chía, mamá. Ya me voy a morir y ahí sí van a andar llorando porque no saben ni limpiarse el culo solos. Obvio que sí. ¡Córrate bien, mamá! Claro que chía, mamá. No puede ser, atropellé a una abuela. Che, no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Salió volando una pata y dos dos brazos. Obvio que sí. Viene la policía. Me van a llevar presa. Claro que chía, mamá. Pájese del auto, señora. No, no fue mi culpa. Fue culpa de mi hijo. No se resista. Tendré que disparar. Che, no te preocupes. ¡Séntenme! No fue mi culpa. La vieja pasó en rato. ¡Segánela y electrocútenla! ¡Segánela! 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 ¡Ay, mi suegro! ¡No me deja estar con su hija! ¿Y ahora qué te dijo el viejo hace? Dijo algo como... ¡Ándale! ¡Baila, cabrón! ¡Que bailes, hija! ¡Y me vuelvo a ver con mi niña! ¡Cantaré bailar toda la noche! ¡Pero con un vestido de mi esposa! ¿Y tú qué le dijiste? Que eso lo hacía gratis. Ok, ok. Al viejo hace tu profe, ¿no? Sí. Es mi profesor de literatura. Entonces tienes que hacer un poema para tu novia, pero enseñáselo al viejo hace. ¿Me ayudarás a hacer un poema? Hagamos uno rápido a punta. Sí, ya. Si no me das tu luz, al día se pone negro. Cargaré tus miedos y tu crush. Con solo eso yo me alegro. Si no me das tu luz, ¿qué más? Si no me das tu luz, el día se pone negro. Cargaré tus miedos y tu cruz. Con solo eso yo me alegro. ¿Otra vez tú? ¿Qué fue lo que te dije? Si no me das tu luz, de día me lo pone un negro. Cargaré tus pedos de avestruz y quiero un huevo de mi suegro. Es un poeta. Los maxitos ya no lloran, los maxitos facturan. Ey, ey, niño, ey. Se te cayeron quinientos pesos. Yo veo mil. Yo solo veo quinientos. Toma. Hoy tuve un gran día y no deja de que usted me lo arruine. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Lo robaste? ¿Vendrás conmigo a la comisaría? No, data mío. Yo lo conseguí con mi nuevo negocio el 14 de febrero. ¿Cuál negocio? Yo vivo al lado de un parque donde van muchas parejas enamoradas. Ajá, ¿y? Pues yo puse ahí una tienda de acampar con velas y condones para esas parejas. Oh, y tú les cobras para que ellos pasen un buen rato dentro de la tienda, ¿verdad? No. Cuando se están por poner el condón, aparezco yo con esta tijera y le digo, Dame quinientos pesos o te corto huevo. Eso es extorsión, niño. Pero si me das el 30% de tus ganancias, yo jamás te vi por aquí. ¿No quieres ver lo que hay en la otra bolsa? ¿Qué tienes en la otra bolsa? El huevo de los que no tenían para pagarme. Algunos solo tenían doscientos pesos o trescientos pesos y pues... Y otros escondían mis quinientos pesos. Ay, nunca te vi por aquí. Sigue tu camino. Y mi hijo recibió una medalla por ganar un concurso de física. Mi hijo también es muy listo. ¡A mamá! ¡Ahí está él! ¡A mamá, ya me cago, ya me re cago, ya se me sale el mojón! ¡Maxito! ¡No lo digas en voz alta! Solo tienes que... Susurrar. Sí, bueno, pero decirle a mi papá que se apure pa' salir al baño. ¡A mamá! ¡A mamá, tengo que susurrar! ¡Tengo que susurrar un jante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no es a lo que me referí ayer, cariño! Pero vamos, te acompaño. ¡A papá! ¡A papá, tengo que susurrar! ¡Tengo que susurrar, ya! ¡Oh! Tienes un secreto para contarle a tu padre, eh, ok. Susúrramelo al oído. ¿Cá? ¡Que me susurres al oído, anda! A ver, ¿de qué se trata? Y así mi esposo me abandonó. ¡Ay! Pero eso no va a pasarme a mí. ¡Aaaaaaaah! ¡Ey, cariño! ¿A dónde vas? A comprar cigarrillos. ¡Pero la tienda ya cerró! Pues iré a otro país, y a otro continente, y si es posible a otra galaxia. ¡Primer día comiéndome la comida de mi hermano menor! ¡Segundo día comiéndome la comida de mi hermanito! ¡Primer día hacían a un hijo único! ¡A mamá! ¡Ya llegó! ¡Ah! Mamá, voy a darme. ¡Maxito, ven aquí! ¡Tengo que hablar contigo! Puta ma... ¡Eh! ¡Me van a echar a la casa! ¡Amor, ya llegué y me voy a dormir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay gente durmiando en el piso! ¡Maxito! ¡Ya, mamá! ¡Firme! ¡Que afirmó! ¡No, tú! ¡Ponte firme! ¡Ya! ¿Cuál es la primer regla de esta casa? Nunca llegan a estar en abriera ¿Y cuál es tu estado en este momento? Estoy soltado ¿Tu estado de salud? Abrió Estoy abriera ¿Y cuál es el castigo por eso? Tres patas con chancla Correcto, va la primera ¿Te dolió? Ni un poquito Ah no, veamos ahora ¿Te dolió? Le locen Ahora sí te voy a dar con todo ¿Por qué no te duele? Porque no me estás pegando a mí ¿Eh? Ay cariño, no te vi Ya no vuelvo a tomar nunca más mi amor Maxito, ve a buscar a tu hermano al colegio Tenos siete años No te me hagas el pendejo Ya sé que tu papá te enseñó a manejar Bueno, voy en tu auto No Al salón sagrado a los vírgenes ¡No lo puedo creer! Ay, qué lindo un niño Quiero acariciarlo Calciame esta Maxito, ¿qué haces acá? Te vine a buscar ya monó Que huele feo acá Tu hermanito menor lo vine a buscar Por lo menos alguien lo viene a buscar ¿Vos te abandonó tú a papá? Tienes razón Oigan, él es mi hermanito de quien les hablé Él consigue todo lo que quiere Ok, tarado Si tu hermanito logra besar a la profesora Todos los pibes te dejamos de pegar Siempre me pegan Ah, está bien Pero me debes un favor grande, ¿eh? Lo que quieras La profe está ahí corrigiendo los exámenes Bueno, vieja, prepárate para el mejor beso de tu vida Ah, chico ¿Qué pasó? ¿Por qué llorar? Ese, ese es el metalerro que repitió 7 años Y es el que más me pega Te voy a hacer mierda ¿Qué me va a hacer mierda? Entras a felicitar a tu tía y sales No quiero que digas nada sobre el bebé que nació sin una orejita, ¿ok? Oh, tía, qué hermoso bebé Hola, Maxito, gracias Y tú dime, ¿ya tienes novia o sigues solo? Estoy soltero y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo, una taza ¿Y para qué quiere una taza un bebé? No sé, pero la vi y me hizo acordar a él Se parece, ¿no? ¿Dónde está tu madre? Ese bebé será muy inteligente ¿Por qué lo dices? Pues porque toda la información le va a entrar por una oreja Y ahí se le va a quedar Porque no tiene por dónde salir ¡Seguridad! ¡Sáquen a este niño! Hermana, ¿todo bien? ¡Claro que no! No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé Pues yo diría que una media inseguridad Porque escucha a la mitad, ¿no? ¡Caxito! Es que mi primo tiene un defecto Sí, ya sé, le falta una oreja No, tiene un ojo más chiquito que el otro Oh, sí, eso lo arreglaremos con unos anteojos Che, se lo van a colgar al culo porque le falta una oreja ¡Inseguridad! Vení por acá, pendejo Cuidado con mi oreja que me la va a sacar Mi oreja como el primo ¿Por qué no quieres jugar papá y la mamá? Porque somos primos Pero solo es un feito Pero siempre se te olvida que somos primo y te pones rara Siempre tienes que arruinar todos los juegos Está bien, juguemos Yo seré el papá No, tú serás el gato Yo la mamá y Maxito el papá Bueno, familia, yo me voy a trabajar No, cariño, no te vayas Que no te llame un besito aquí, yo otro aquí, yo otro aquí Si no trabajo, no hay pan en la mesa ¿Quién necesita comida cuando nos podemos comer nosotros? Pues comete al gato, yo me voy a trabajar Que no te vas a ningún lado y que te cajas acá Desbloqueame tu celular Ya la pasas, está loca Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? Por eso tanta prisa Ah, no, que no te nota Bloqueame el teléfono Michi, ataque a la yugulara, la loca esta Ay, guamaca, se puso tóxica Gato, mierda, inútil ¿Cuál es la clave? Yo soy un pájaro, yo soy un pájaro, la clave ¿Ya ves dónde te costaba? Yo soy un pájaro No, gato malo, yo no soy un pájaro Bueno, yo me voy a trabajar Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande ¿Qué? ¿Puedo malo ocultar pantalón? ¿Qué? ¿Ya llegó? Los chinos vinieron por mí Mónica, vine en cuanto pude Maxito, ella es Agatha La adivina, la llamé para ver qué es lo que me están ocultando Ah, hola, gata Mi nombre es Agatha ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea No, que muy adivina Ven aquí, Mónica Dame tus manos para unir nuestras energías Y saber qué te están ocultando ¿Segura que esto funcionará, Agatha? Cierra tus ojos y confía en mí Esa bruja va a cubrir mi secreto Lo veo, lo veo ¿Qué ves, Mónica? Veo a mi esposo Me salvé ¿Qué hace tu esposo? Está en el baño Sí, yo también puedo verlo Oh, yo también puedo olerlo Oh, ¿qué comió el maldito? Es el olor de la traición Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito Yo soy la esclava de Maxito Yo soy la esclava de Maxito ¿Eh? Maxito ¿Qué? Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta tu padre Al oculta otra familia La clase de hoy será muy especial Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia Tú, Violeta, ven aquí Y yo, voy Bien, Martín Estás en una cena romántica con Violeta Los dos solos Ay, no, qué asco No me interrumpas, tarada Están en una cena los dos solos Y tienes que ir al baño ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe Ya me cago Eso es ordinario y vulgar Tienes uno Sucio, cochino Pregúntame a mi viejo No, tú no Tú, libritos ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Ya sé, ya sé Querida Violeta Debo ir al tocador Para tocarme y soltar un líquido No, así no No, no, no Basta, eres un asco Tienes un cero enorme Y Violeta te pondrá una demanda Pervertido ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia Ok, Maxito A ver ¿Cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo Un amigo que usted conocerá luego de esta cena ¡Bravo! ¿Quiero conocer a su amigo? ¡No! ¿Cómo ve las cosas, mi mamá? Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Esto es pa' que robes de un banco Vende tu alma al diablo Y que luego te sacrifique Prende fuego en la iglesia Y luego dormite ¡Apaga esa música del diablo! Haz el cumple de mi amigo y va a hacer una fiesta Te voy a robar el auto y voy a conducir borracho Hasta las cariñosas que me abandonen sustancias ilegales Y vuelvo en un mes o tal vez no vuelva nunca ¡No vas a ningún lado! Mamá, quiero presentarte a mi novia Es dos años mayor que yo Hola, suegra Mucho gusto Me gustan así, chiquititos Carne fresca para meter a la olla Y luego vender sus órganos ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, largo de mi casa, bruja! ¡Bruja vieja! Mira, me dice un agrito ¿Te gusta? Primero le disparo a todos los guardias de seguridad Y luego tomo el rehén a toda la gente del banco Para pedir un helicóptero de escape ¡Ay, no, no, no! ¡José, ven a ver a tu hijo! ¡Es un delincuente! ¿Cómo? A ver, dame eso Sí, me la como blada Soy super gay ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, 10 años ya ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura Hola, princesa Y él es mi hijo Maxito ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa Ah, sí Bueno, pero luego tú saliste con la mía Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos Ah, sí Tu esposa me decía lo mismo en la cama Ah, sí Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa Eres un hipócrita Tú eres el hipócrita ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer A vos te voy a poner a dormir en el piso Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa Yo aún recuerdo los gemidos de la traya Eres una escoria traída ¡SOR BASURA! Con su vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija Ey, espera, mira Amor de jóvenes Sabes una cosa, José No debemos pelear Verlos a ellos dos Me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante Ellos son hermanos ¿Qué? Puta que te falló, ¿por qué no me dijiste? Primer día de clase Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón Bienvenido a la escuela ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Claro que un niño me hizo boli Sí, los niños suelen ser muy crueles Pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que a tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ya viste a Mariano ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano ¿Eh? Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra ¡Ey, ey, Maxito, vete a dirección! ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pega en el huevo Maxito, acabas de golpear a tu profesor en un huevo Ah, directora, no Yo le pagano pichi ¿Cuál pichi? Acá te pegan una chichi ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón Señor juez, si amar es un delito Entonces me declaro culpable Usted está aquí por apuñalar a su jefe Sí, pero por amor a mi esposa Ese cabrón se la chingó Lo sentencio a 40 años de prisión ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión Él es quien lleva la comida a casa No puedo Hasta juez me tiene odio Porque me besé con su esposa Aléjate de mi esposa, nano Te meto con tu padre Oh, entonces soy la única Que puede sacarlo de ahí Disculpe, señor juez ¿Habrá algo que yo pueda hacer Para que usted retire los cargos Contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar Sí, de hecho Sí hay algo que usted puede hacer ¡Haré lo que sea! Ay, José 40 años de prisión ¿Qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica Pues hay una manera Entonces hazlo Sin importar lo que sea El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él Te iba a rebajar un año de prisión ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador Pues ve y hazlo ahora Porque ya te dieron la libertad Pues lo haré Un momento, ¿qué? ¡Eres libre! Hola, niño ¿Tú sabes si tu madre tiene cuca? Nah, ¿cómo crees si yo salí por un culo? Hazme un favor y llámala, ¿sí? A mamá hay un degenerado aquí en la puerta ¿Un qué? Hola, señora Quería saber si usted tiene cuca ¡Oh! ¡Largo de aquí! Al día siguiente ¿Y ahora qué quieres? Pues quiero saber si usted tiene cuca ¡Te dije que te largaras, degenerado! ¿Puedes creer que todos los días viene un degenerado a preguntarme si tengo cuca? ¿Ah, sí? Pues hoy tengo franco Solo dime cuando venga que yo lo voy a atender Allí está, es él Atiéndelo tú, yo me esconderé tras la puerta ¿Qué? ¿Qué quieres? Me va a decir si tiene cuca o no tiene Dile que sí para saber cuáles son las intenciones de este maldito Ah, pues sí, sí tengo Entonces dígale al maldito de su esposo Que la empiece a usar y deje de usar la de mi esposa ¿Quién es esa perra, eh? ¿Quién es? No sé, amor, te juro que no Voy a estar aquí corrigiendo los exámenes No quiero que hagan ni un ruido, ¿ok? Malditos niños, ya no los aguanto Si mi mamá fuera un elefante y mi papá también Yo sería un elefantito Ey, que parte de que cierres la boca, ¿no entendiste? Si mi papá fuera un perro y mi mamá una perra Yo sería un cachorrito Que déjese cantar, déjale cantar Que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas Ah, pero si mi mamá fuera una gata Y mi papá un gato Yo sería un gatito Ah, pero si tu mamá fuera una zorra Y tu padre un mono que no sabe educar a sus hijos ¿Tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas Disculpe, ¿no había un niño como de esta altura con gorrita? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo Yo no Bájese el pantalón, por favor No, no lo haré, usted se va a reír de mí Señor, llevo 30 años siendo veterinario Y nunca me ha reído de nadie ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cubra o no? Bájese el pantalón Está bien, está bien, pero no se vaya a reír, ¿eh? Ya le dije que no Ah, ya vio, usted me prometió que no se iba a reír Lo siento, lo siento Ah, que se parece a esta pila Ya, ¿me va a curar o no? Lo siento, lo siento Dígame, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo y ahora está muy, pero muy inflamado Maxito, ¿otra vez haciéndote pasar por un doctor? Ay, ¿qué le hiciste a ese pobre hombre? Yo no le hice nada Le cortaste el miembro, ay, ahora nos va a demandar Ya ven, por eso nunca vengo al médico Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja se hacía empatía comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivocan, andando Que lo cumpla la tía Marta Que lo cumpla feliz Feliz cumpleaños Tía Marta Ay, atápalo tú Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí Al virgen cantor A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa A su esposa que tiene la casa hecha un desastre Y cómo olvidarme del niño rata Camaejos, controlate que es el cumpleaños Sí, sí, mi hermanito, ¿sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados O sea, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? Mi hijo es inocente Sí, claro Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital Son cosas que pasan Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un Casio! Hola papi, quería pedirte algo Hola mi princesita de mi corazón Claro que sí, pídame lo que usted quiera a mi vida Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien Oli Ah, claro que sí, mi amor Tu novio tiene algo en la frente Oh, ¿qué tengo? ¡Un plomazo, hijo de puta! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá, ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Acá tengo otro rifle para vos! Ah, papá, ya tengo 7 años y quiero que conozcas a mi novia Yo ya tenía novia a los 2 años Sí, bueno, se llama Agata ¿Qué pedo? ¡Uy, mexicana! Hasta mayorcita, pero mientras más mayor, más experiencia Los años me hicieron bien puta Bueno, tienen mi consentimiento, sean muy felices Nadie te ha pedido tu consentimiento, solo te quería decir que nos vamos a quedar en el hotel todos los fines de semana en un jacuzzi Bueno, diviértanse y cuídense Hasta cuide ella porque le voy a hacer acelerar el corazón, capaz que le haga un infarto Igualito a tu padre, toma, llévate mi auto Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones ¡Vamos pues! Señora, maté lo que escondé abajo de su falda, después le explico el porqué Está bien niño, rápido, matéte Muchas gracias, debo la vida Señora, había un niño corriendo en esta dirección Ah, sí, sí, acabo de verlo, se fue corriendo para allá Muchas gracias señorita, se fue para allá, atrápenlo Las piernas más suaves ¿Ya puede salir niño? Muchas gracias señora, no quiero ir al ejército y ellos me quieren obligar a ir a la guerra Está bien niño, tranquilo, te entiendo perfectamente, sé muy bien de lo que hablas Cool A propósito, tiene unas piernas muy suaves Pues si hubieras tocado un poco más arriba, habrías tocado las bolas más suaves de tu vida ¿Qué? Yo tampoco quiero entrar al ejército ¿Dónde está mi bebé? Mónica, su hijo tuvo unas complicaciones y tuvimos que ponerle oxígeno, pero ya está bien ¿Cómo que le puso oxígeno? No doctor, no me diga eso Tranquilos, por favor, el bebé ya está bien No, no está bien, nada está bien, nosotros queríamos ponerle Maxito en oxígeno Ok, a partir de ahora solo hablaré con la madre ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Qué? Qué raro, hace un ratito estaba bien ¿Acaso no lo entiendes, mujer? ¿Qué cosa? ¡Pariste un niño con el biakugan! Nunca antes vi algo así, no hay explicación científica para esto ¡Se lo acabo de decir! Al doctor morirá atropellado ¡Sus primeras palabras! Dijo que me van a atropellar, qué estupidez A mi mamá le dará una luz en la cabeza ¡El señor me iluminará con su luz! ¡Ay no, sigo yo! A mi papá le dará un infarto ¡No puede ser! Y lo aceptaré como el hombre que soy ¡Ay! ¡Ay! Llama a un doctor Llama a un doctor ¡Me está dando un infarto! ¡No puedo! Yo también estoy esperando mi infarto Un momento Voy a confesarme con el padre Gabriel ¡Ay qué lindo mi hijo confesando sus pecados! ¡Es tan bueno! ¿Qué onda viejo? Maxito eres tú Contigo quería hablar ¿Qué? Alguien se robó el dinero de la iglesia y creo que fuiste tú ¿Cómo dice? No lo escucho nada Que devuelvas el dinero de la iglesia No, no se escucha nada Dejá de hacerte el pendejo y dame la plata ¿Qué quiere con mis patas? ¡No! ¡Patas no! ¡La plata! ¡La plata de la iglesia! No, no escucho nada Pero hagamos esto Cambiemos el lugar a ver si usted me escucha a mí Ok, cambiemos Bien, a ver Habla para que veas que sí se escucha ¿Usted sabe a quién se acuesta con la hija del carnicero después de misa todos los domingos? ¡Ay carajo! ¿Es verdad? No se escucha nada Al sábado a la noche usted fue a bailar y lo vi perreando con una chica No, no Tienes razón No se escucha nada ¡Qué raro! ¡Qué raro! Padre, no dejo de pensar en usted Desde el día en el que traicionamos juntos a mi marido ¿Otra vez engañaste a mi papá? ¡Ay qué raro! No se escucha nada aquí ¡Adiós! Anoche soñé contigo ¿Qué hagas tigo? ¡Al que te pega en el ombligo! ¡Ay! ¡Por eso nunca tendrás novia! No entiendo, ¿por qué no se fija en mí? ¿Lo golpeaste como te dije? Obvio Entonces ni idea ¿Ya te tomaste el remedio? No quiero Pues tu comida está envenenada y yo tengo el único antídoto que puede salvarte ¡Dámelo! ¡Maldita vieja siempre venena mi comida! Se me acaba de ocurrir una idea para que se fije en mí ¿Por qué el antídoto siempre sabe a remedio? ¿Qué haré chocolate? Bueno ¿Qué haré chocolate? Al pasar el 2023 con una broma es de buena suerte Si Piolín lo dice, pues hay que hacerlo Le haré una broma a tu padre cuando llegue del trabajo Ya no siento nada por ti Me voy con otro hombre que tiene más dinero y es más joven Llegó el papi Uy, me dejaron una cartita de amor Ya no siento nada por ti Me voy con otro hombre que tiene más dinero y es más joven Ok ¡Por fin me liberé de la bruja! Hola bombón, llegó el momento Dejarás de ser mi amante para convertirte en mi esposa ¿Con quién hablar? Dale esta nota a tu madre, vuelvo en un rato Tiene un amante Papá, tenías razón Él tiene un amante Hija, estoy en la panadería Tu marido está aquí comprando pan Seguro quiere llevarle pan a su amante Le advertí que si alguna vez te era infiel iba a acabar con su vida Mi papá te dejó esta nota La próxima vez que me hagas una broma esconde los pies Fui a comprar pan, ya vuelvo Era una broma Listo, hija, ya le metí dos tiros ¿Cómo se encuentra mi marido? Lamentablemente no despertó del coma y tendremos que desconectarlo Esta no va a esconder a nadie, yo lo voy a espetar Qué tierno niño, entiendo que amas a tu padre, pero él no va a despertar Sí, yo sé cómo despertarlo Cariño, ya escuchaste al doctor, él ya se fue Ya intentamos todo, no queda nada más para hacer ¿Me permites revisar pacientes? Está bien, haz lo que quieras, de todas formas ya se fue Muy bien, veamos Despertate Despertate ¿Quién me sacó el control? ¿Quién me cambió el canal que yo lo estaba viendo? Estabas en coma ¿Cuál coma ni cuál coma? Estaba descansando mis ojos Ahora poneme el partido que yo lo estaba viendo Esto es imposible José, despertaste Ya se volvió a dormir ¡Otra vez me cambiaron el canal! ¡Que no estoy durmiendo, que estoy descansando mis ojos! Cariño, ya podemos irnos a casa No me voy hasta que termine el partido, ponelo de vuelta Ahora sí puede desconectarlo Ey, hola niño, ¿no encuentras a tu mami? Allá está en mi casa, no como tu papá que se te perdió cuando tenías 8 años Mi papá cuando yo tenía 8 días se fue ¿Qué vas a pedir, niño? Vas a traerme un tenedor chucho Y yo voy a olerlo y ahí voy a saber qué voy a pedir Ok Maldito niño, ¿quién se cree que es para revivir mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes, niño Táigame una ensalada de lechuga, por favor Porque soy un niño muy saludable Oh, haces mucho deporte y comes sano No, es que la gente me saluda mucho en la calle Ahí está este maldito niño otra vez y seguro me vuelve a pedir un tenedor Amor, amor, hazme un favor y resfriégate este tenedor por ahí abajo Pero amor, hoy no me bañé Con más razón Hola niño, aquí tienes tu tenedor para oler Seguro pide pescado Qué extraño, no sabía que Yolanda trabajaba aquí No Yo cada vez que publico una foto Dios mío, es algo horrible Bueno, igual seguro que nadie la ve Publicar Maxito acaba de publicar Mandame un peludo Digo, un saludo Ay, estúpido autocorrector Bueno, lo que tú quieras ¿Qué es un peludo? Te acabo de comentar la foto, dale like a mi comentario Andate en mi casa, suelto al perro Mírenlo a este, lo haré quedar muy mal Que soy costumbre la noche, ¿cuándo se repite? Ojalá eso fuera verdad Ay, hasta pana Le voy a comentar desde mi cuenta falsa y no vas a ver que fui yo Hola, no sabes quién soy, pero quiero saber si tú volverías con tu ex Ah, pero vos sos un cara dura, nene A ver cuándo me pagas todo lo que me sacaste fiado, ¿eh? Por allá esa foto de internet que la puede ver un extraño e intentar secuestrarte Maxito, soy tu tío Jorge, te estoy esperando en el bosque para jugar a la pelota Ay, mi sobrino bello está tan grande Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino ¿Van a subir o no? Que sí, Maxito, date prisa Eso hago ¿Encontraste mi cartera? No, arriba de la mesa no había na' Ay, Dios, ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje Esa ya me la conozco, van a tener que bajarse los dos A media minuto yo consigo los dos pasajes A mamá te dame un beat Ay, Dios, no, qué vergüenza Pajaceros y pajaceras, les voy a enseñar un poco de mi talento Y espero que me den una buena propina, eh Lamentablemente no tenía para un pasaje Pero rubia linda, pues yo te hago un masaje Uy, ya se me enojó el novio Y me mira con mucho odio Qué molestia Hacen una linda pareja La bella y la bestia Oiga, señora, ese bebé apesta Si usted me lo presta, yo le hago una apuesta Lo tiro por la ventana y lo pongo a dormir la siesta Ay, díganle a la vieja que ya deje de roncar Y al boludo del chofer que la mujer lo va a cuerear Cada vez que él sale a trabajar, la mujer le pone el cuerno Es tan boludo que no se dio ni cuenta de que le robé los frenos Y si quieren que se lo devuelva, denme todo el dinero que tengan O de lo contrario, nos movimos todos Ey, no tengo frenos, no tengo frenos Saca lo que el niño dice ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tú, amor? La persona que me tocó tiene cuernos Cuernos muy grandes Y un miembro como el de un niño de 5 años Ese es Maxito No, eres tú Un kit de limpieza para el auto, me encanta ¿Para qué limpies el auto mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien que le gustan mucho los videojuegos Un audio culiari ¿Qué? ¿Y quién te tocó, cariño? Me tocó un sorrete con cara de mono que siempre usa mi cargador ¿Esta no es la caja donde caga el gato? Y tiene un sorrete Un sorrete para otro sorrete Yo no quiero esto, me quedaré con el regalo de mamá Dame mi regalo porque te aborto, pendejo Ok, es una mopa ¿Una mopa? Prefiero el sorrete del gato Pues todo tuyo, ma Ay, Dios, qué ingrato Yo les doy todo y ellos solo me dan una maldita mopa ¿Qué es esto? Felicidades Son las llaves de tu nueva casa en la playa ¡Ey! No, no, ey, ey, ese era mi regalo No, voy a elegirte la mopa No, no, yo amo la caca del gato, de verdad Vamos todos a la casa de la playa, menos tú ¡Ey! Cariño, llegué Se me hizo un poco tarde Cariño Qué raro No hay nadie Pues supongo que aprovecharé para Este mal parido me está engañando en mi propia casa Yo lo sabía Y todos decían que yo estaba loca Pero ahora van a ver de lo que es capaz esta loca ¿Te gusta meterte con los maridos ajenos, eh? Espero que hayan disfrutado su noche de placer Mientras yo estaba como una perra trabajando Mejor me tomo un tecito para calmarme Oli ¿Hijo? ¿Qué haces ahí? ¡Shh! Estamos jugando a la escondida con mi papá y con la abuela Cariño, llegaste Estamos jugando a las escondidas Pero no encuentro a mi madre por ningún lado Pues creo que la abuela ya perdió Cariño, mira, aquí trabaja el fracasado de tu padre ¿Quieres ir a saludarlo? Chiamole ape y plata Ay carajo, es mi mujer y mi hijo Rápido, tengo que fingir que soy un hombre exitoso Allí está sentado Seguro se rasca los huevos todo el día Hola mi bro, Cristiano Ronaldo Estaba esperando tu llamada ¿Cómo dices? Que quieres cenar conmigo esta noche Me temo que tendré que rechazarte ¡Oh! Rechazó al bicho ¿Tu padre es un hombre exitoso? ¡Ay! Eso me hace ponerme muy exitosada Esta noche ya quedé con Lionel Messi Él se muere por enseñarme la copa del mundo Y además haremos una colaboración Permiso, niño Muchas gracias ¿Que cual colaboración? Oh, solo le tomaré unas fotos a sus piernas para venderlas ¿Tienes idea de cuánto vale una foto de las piernas de Lionel Messi? ¡Tu padre será rico! ¿Quieres comprarme cuatro fotos, bicho? Pues trato hecho Señor, disculpe Escúchame bien, Cristiano Ronaldo Si compras seis, te haré un gran descuento Señor ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy hablando con el bicho Acaban de enviarme a arreglar el teléfono Porque no funciona Ya viste, hijo Míralo con desprecio Para que sepa que es un fracasado Compraré un boleto de lotería ¿Quieres ayudarme a escoger los cinco números? Che, yo sé cómo ¿Cómo? Yo te hago unas preguntas y vos respondes Ok, va ¿Cuánto mundial le ganó a Argentina? Tres Che, estamos machi Ya tenemos el primer número Otra pregunta ¿Cuántos novios tuviste en tu vida? Ah, solo dos Uno ahora es millonario Pero yo lo abandoné por tu padre, el pobre Qué estúpida soy Ya tenemos dos números Otra pregunta ¿Alguna vez pensaste en abortarme? Ah, una vez, pero no me alcanzó la plata Ok, tres números Tres, dos y uno Otra, otra ¿Con cuántos hombres te acostaste en toda tu vida? Déjame ver Nueve Zorra ¿Qué dijiste? Que ya tenemos cuatro números Sí, tres, dos, uno y nueve Falta uno más ¿Cuántas veces le fuiste infiel a mí a papá? Yo no soy esa clase de mujeres Cero Ok, cero Vamos a comprar boleto Y el boleto ganador es Tres Sí Dos Uno Sí, sí, sí Nueve Sí Y Cero, cero Siete Eso me pasa por ser una pancita mentirosa Este trabajo será mío Solo confía en mí, ¿sí? Claro que confío en ti, amor Ve, demuéstrales quién eres ¿Deberá confiar en él? Claro que no Tú puedes ayudarlo ¿Y yo qué gano? Un padre con un buen trabajo Y el whisky importado que me dejó mi abuelo de herencia Ahora sí nos entendemos ¡Qué emoción! Ya quiero el trabajo Todos queremos el trabajo Pero lo ganará el más inteligente Pues yo soy muy integilente Buenas tardes, señoritas y viejos Buenas tardes Buenas tardes La lección va a ser rápida ¿Vos, rubia? Sí, dígame, jefe Eres demasiado hermosa para esta empresa Y distraerás a los clientes Así que vete Nunca me habían rechazado De una forma tan linda Tú eres demasiado fea Y distraerás a los clientes Así que vete Les voy a hacer una demanda a todos Sí, bueno ¿Vos, viejo? Sí, jefe Estás muy viejo El ascensor no anda Y son 20 pisos de escalera Pero yo subí en ascensor Digo que no andas Porque no andas Baja por la escalera Ok, chao Buenas tardes ¿Quiénes están para la entrevista? Parece que solo yo Bueno, en ese caso Estás contratado Si mi hijo falla Al adivinar el color De su ropa interior Yo les pagaré el doble Esto es real ¿Ale apuestos 100 dólares? Yo también ¿De qué color es mi calzoncillo? Anda, hijo Diles el color Amarillo Salasta Y blanco ¿Cómo imposible? Esta platita se viene con papá Lo siento mucho Pero regresen mañana Y tal vez ganen Al día siguiente Esta vez apuesto 200 dólares ¿A que no adivine el color de mi ropa interior? Yo también ¿De qué color es mi calzoncillo? Enseñales, hijo Azul Blanco Y rojo Está haciendo trampa Ninguna trampa, señorita Llora de casa Vengan, tengo una idea Mañana ninguno vendrá con ropa interior Entonces el niño no podrá adivinar el color Ok Al día siguiente ¡A puesto 1000 dólares! Yo también ¿De qué color es mi calzoncillo? Ya sabes, hijo Azeta peludo Azeta pelado Y Azeta tiene pito ¡Maldito niño, mi secreto! Ya, págueme, señor con peluca Mira, ese es el profe que despidieron por tu culpa Maxito, déjese armar ahí, por favor ¿Ya la pasó? Dicen que ahora es un drogadicto ¿Un drogadicto con un chocolate? Vamos a comernos a mi casa Es el mejor chocolate que comí en mi vida Tiene un sabor muy raro Acá estás ahí Tu cara está chistosa ¿Mi cara? ¿Ya viste la tuya? Parece que está bailando una cumbia ¿Qué fue ese ruido? ¡Pero, despertaste que viene tu mamá! ¡Ay no! Una casa se me tromé a alguien ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Ni hasta vieja no sabe que soy invisible ¿Por qué te pones como una estatua? Mamá, ya deja a mi alien en paz Apaga la puerta y cierra la luz, por favor Bro, estamos hablando con tu gato ¿Eh? Oh, qué día tan agotador ¿Qué estás tramando ahí, pendejo? No estoy tramando nada Estoy atrapando moscas con la frente ¿De verdad? Yo también quiero No es mentira La mamá me castigó Tu madre te castigó, ¿eh? Ahora va a ver conmigo Va a ver quién manda en esta casa Cansada me tiene... ¡Qué cansada que me tiene! ¡Nadie es culo siquiera de lavar los platos! ¡Nado! ¡Hey! ¡Nada! ¿No camó un macho y dueño de la casa? Callate ¿Por cuánto tiempo te castigó a vos? Una hora y a vos Cuatro horas y me prohibió ver el partido de Argentina ¡Hagan silencio los dos! Muy bien chicos, vamos a presentarnos en inglés Maxito, tú primero What your name? No jodas viejo What your name? What your way ¿Qué chingados has name? Nadie quiere tener un name ¿Tú sabes lo que es un name? No, nadie quiere ¿Pero quién te crees que eres para hablarle así a tu profesor de inglés? ¡Ah! Puede hablar español El profe puede hablar español Pero para ir al baño tengo no que decir I may go to the bathroom Porque si no no me deje ir al baño Deja que me cague acá en clase Es para que puedan aprender No seas maleducado y respétame ¿Por qué no me pides respeto en inglés, eh? Yo solo hablo en inglés Yo no voy a entender su idioma I weather a pinguillin number One, two, three, yellow ice cube And a blue sniper Ay, maldito niño Sal de mi clase Vete a la dirección y está suspendido por una semana No, 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 no Yo no entendá su idioma de viejo cornudo An English, please An English Get out of here Muy bien ¿Sabe hablar inglés? Le voy a poner un 10 ¿Un 10 de verdad? Bueno, gracias ¡Vete de mi clase! ¡Familia, llegué! ¡A papá! ¡Ay, ay! ¡Ajá, un labial! Cariño, ¿puedo explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que soy una cornuda? No, amor, claro que no ¿Me lo voy a quedar? Si voy a ser una cornuda Al menos voy a tener un labial nuevo Soy una cornuda Soy una cornuda Él era un macho llamado José María Y en la noche se vestía de María José ¡José! ¡Amor! ¿Vos te la comes? ¡No! Contesta el teléfono y ponle el altavoz María, bebé Te estoy esperando Si no venís No te voy a pagar el alquiler ¡Ah! ¿Ese hombre paga nuestro alquiler? Y los impuestos también Entonces ve Ve y hazlo El hombre más feliz del mundo Ok ¡Jijijiji! ¡Ah, se da a mí a papá con peluca! Tu padre es un héroe, cariño Me olvidé de la tarea Que pidió el profe Yo ni siquiera la hice ¿Había tarea? Por fin Cinco minutos Y termina la clase Ya no aguanto más a estos niños Profe Profe Tengo la mano levantada ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué quieres, Lucía? Aquí está la tarea que pilló ayer. ¡Oh! Ya ves, por eso tu mamá siempre se olvida de venirte a buscar. ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! Te daré un castigo muy grande por esto. ¿Por qué siempre yo? No, esta vez a ti no. Le hablo a ella. ¿Eh? Ya termina la clase. ¿Por qué tienes que complicarlo todo, eh? ¡Sí, sí! ¡Cá, la castigue! ¡Qué la castigue! ¡Qué la castigue! ¡Oh, yo soy el profe! ¡Eh! ¡Estás castigada! Yo solo hice la tarea. Es viernes. Pudiste dejarlo para el lunes. Ahora, por eso tu castigo será quitar todos los chicles que hay debajo de las mesas de toda la escuela. Tienes todo el fin de semana para hacerlo. ¡No puede hacerme eso! ¡Le iré a mi mamá! Yo estoy hablando con su mamá, profe. Lucía, haz todo lo que ha llegado, profesor. Tendremos todo el fin de semana solos. ¡Sí! ¡Excelente! Toma esto para quitar los chicles. Todos tienen 10 menos tú. ¡Nos vemos el lunes! ¡Vamos, vamos! ¡Messi! ¿Por qué la tribuna está llena de terroristas? ¡Ah, mamá! ¡No son terroristas! ¡Seguro lo tienen a Messi amenazado! ¡Mano! ¿Cómo que Amano es el arquero? ¡Oh! ¿Y nuestro arquero también puede hacer eso? Pues obvio. Entonces, ¿por qué nuestro arquero no agarra la pelota con la mano y se va corriendo hasta el otro arco? ¿Y le deja la pelota acomodada a Diego Maradona para que haga el gol? ¿Por qué es Mano y Maradona se murió? Se ve que no sabes mucho de fútbol porque Maradona metió un gol con la mano. Eso es algo diferente, no viabar. ¿Y vos qué sabes? ¿Cuántas copas tenés? Somos el mismo país. Argentina ganó 78 mundiales. Ah, no 86. Ganó uno en el 78 y Otto en el 86 fueron dos. A mí no me levantes la voz, ¿eh? Déjame mirar partido. Son 11 jugadores. Si 10 se meten en el arco y hacen una barrera, tapan todo el arco. Y Messi que juegue solo. La toca para el portero. ¡Mano! ¡Es Mano, hijo de mil p***! ¿Qué es eso? Una chancla se dirige velozmente hacia el portero de Países Bajos. ¡Gol! ¡Gol para Argentina! Si alguien se opone a este matrimonio, hable ahora o calle para siempre. ¡Yo me opongo! ¿Qué haces? ¡Sentate! Usted dijo que habla ahora o calle para siempre y yo no me quiero callar para siempre. No, no. No tienes que callarte para siempre. Es una tradición, niño. Ah, bueno. Entonces no me opongo. ¡Sentate! ¡Sentate y mira al suelo hasta que termine la boda! ¡Ah, lo castigaron! ¡Qué linda se ve mi hermana con ese vestido, ¿no crees? Ah, ah, pues sí que se ve hermosa. ¡Tú también mira al suelo! ¡No quiero que mires a mi hermana! Ahora, por favor, tome y póngaselo a su esposa. ¡Ay! ¡Despacio, por favor, métalo despacio! ¡Ya entró! Ahora deberá darle esto. ¿En la boca? Sí, en la boca. Aquí tienes, amor. ¡Cómelo todo! Y ahora esto. Tómalo todo, amor. No dejes ni una gota. ¡Oigan, oigan, pervertidos! ¡Hay niños aquí! ¡Ay, carajo, yo soy el pervertido! Mamá, papá, tengo algo que contarles. Claro, cariño, dinos. Te escuchamos. Lo diré de una sin vueltas. Estoy embarazada. ¡Ay, Dios, no! ¡No sé, calzarte! ¡Me cogieron a la nena! ¡Ay, cómo pudiste! ¡Ay, me salió puta! ¡Me salió puta! ¡Dile que venga ahora! Ven a mi casa. Mis papás están como locos. Poteta. ¿En qué fallé yo como padre? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué es él? Toma asiento. ¿Vas a casarte con mi hijo? Te mataré y acabaré contigo, ¿oíste? ¡Vete, calme, hija! Señor, yo no puedo casarme con su hija porque ya tengo esposa, pero yo me haré cargo. ¡Y encima es un hombre casado! Si nace niña, le daré un edificio frente al mar y una cuenta con 500 mil dólares. Y si nace niño, le daré un par de fábricas, dos edificios y una cuenta con un millón de dólares. Pero en caso de que el niño se pierda y no nazca... Si ella llegara a perder el bebé, tú te vuelves a tirar a mi hija, ¿ok? ¡Papá! Yo estoy de acuerdo. Él es el jefe de la mafia y yo seré el traductor. ¿Tú eres el traductor? ¿Estás el traductor? No, tú eres el traductor. No, tú eres el traductor. No, yo soy Maxito. No, yo soy Maxito. No, yo soy Maxito. Él es Maxito. Tú no eres Maxito. Él es Maxito. ¿Eh? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Entonces quién soy yo? Tú eres el traductor. Tú eres el traductor. Aquí tengo el dinero. I have the money here. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá lo teno. Here, I have it. Get out of here. I will only talk to him. ¡Largo de aquí! Solo hablaré con él. ¡Hala es un maleucao! Yo me voy aquí. You are bad educated. I'm out of here. What the fuck just happened? Dígame, doctor, ¿por qué mi hijo está ciego? Pues, al parecer comió algo en muy mal estado. Pero no se preocupe, recuperará la vista en tres días. ¡Ay, qué bueno! ¡Solo tres días! ¿Ya viste, hijo? Salencio, que estoy viendo el partido de Argentina. Seguramente ahora tenga un oído más desarrollado. No puedo gritar ni un gol porque los anulan todos. ¿Cómo hace para escuchar el partido? No lo sé, acá ni siquiera hay televisión. Me haré algo de comer. Trata de no matarte. Bueno. Ya son las nueve de la mañana. Tienes que irte. ¡Au! ¿Ah, estás mi hermana? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Pronto, pero no hagas ruido. ¡Ah, sí! Te quería agarrar. ¡Ah, me equivoqué, cuarto! ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? Le di al novio de mi hermana. ¡Maxito le pego a mi novio árabe! ¿Novio árabe? ¿Primero me ganaste el partido y ahora te acostás con mi hija? ¡Maxito la escopeta! Acá está. ¿Crees que tenga cosquillas? Hay que averiguarlo. ¡Cochicoche, coche, coche, cosquillitas! ¡Ah, coche, 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 cosquillitas! ¡Basta como acabo! ¡Sí le gusta! ¡Cochicoche, coche, coche, coche! Tienes que cambiarlo. ¿Qué? ¿De verdad puedo hacer eso? ¡Claro que sí! ¡Eres el padre! ¿Ok? ¡Cambio, cambio! ¡Bebé en buen estado por iPhone 14! ¡Cambio ya! Ay, mira, cariño, ¿me lo compras? No sé, amor, huele un poco raro. Tiene un añito y tiene cosquillitas. Tengo un iPhone X, ¿te sirve? ¿Un iPhone X? ¡Qué poca humanidad! ¡Largo de aquí! ¡Oh, grosero! ¿Qué estás haciendo? Lo estoy cambiando, como dijiste. Me ofrecieron un iPhone X, ¿puedes creerlo? La gente no tiene moral. Te dije que cambiaras el pañal, no al bebé. ¡Oh! ¡Dámelo, ya lo cambiaré yo, demente! ¡Debiste ser más clara! ¡Cambio, cambio, bebé, por maquillaje! ¡Vieja, miera! ¿Tienes ver un cadáver? ¡Hay uno en el parque! ¡Ya voy pa' allá! ¿No irás a ningún lado? Sí, voy al parque. Adivina de dónde venimos. ¡De ver a un cadáver! ¡Sí, cómo supiste! ¡Le faltaba un brazo y estaba así! ¡No, venimos de hablar con tu director! ¡Ah, ese viejo maldito me dató! Lo que hiciste fue terrible. Fue peor que lo del mes pasado. Al mes pasado yo no hice nada. Escribiste Maxito te amo en toda la pared del patio. Y lo escribiste con caca. Ya te dije que yo no fui. Fue una compañera que está enamorada de mí y es un poco rara para demostrarme su amor. ¡Oh, qué romántica! Tú hiciste eso por mí y no es romántico. Te conquiste, ¿no? Como sea, siempre la cagas. Y como siempre la cagas, voy a contar hasta tres y vamos a decir al mismo tiempo qué fue lo que me dijo tu director. ¡Uno! ¡Carajo! ¿O sea que le vendí un AK-47 al callao del salón? ¡Dos! ¿O cuando liberé una serpiente venenosa en el salón de maestro? ¡Tres! ¡Ambaraste la profe de matemática! ¡¿Qué?! ¡¿Ah?! ¡Esa es mi hija! ¿Está a ganas? Muy bien, hijo, muy bien. Iré a acostarme con tu mamá porque me acuesto con tu mamá. ¡Ah! Y le hago así. Adiós, iré a acostarme con tu mamá. ¡Tramposo! ¿Crees que te saqué la ropita con los dientes? ¡No lo sé! La última vez se te cayó un diente y además están los chicos. Mañana les diremos que jugábamos al caballito. ¡Los idiotas se lo creen! Ah, está bien. ¡A mamá no puedo dormir! ¿Qué haces? ¡Vete a tu cuarto! Cariño, ¿tuviste una pesadilla? Ya, estoñé que el coco me jalaba una pata y luego una mujer llamada Laura me salvó la vida. ¿Laura? ¿Quién es Laura? A lo que yo le pregunté y ella dijo Soy la amante de tu papá, pero no le digas nada a tu mami, ¿ok? ¿Ah, sí? Luego entró a mi papá y dijo Dormirás debajo de la cama y yo jugaré con Laura el caballito en tu colchón. Ya, ya, qué lindo sueño, hijo. Vete a tu cuarto. ¿En qué estábamos, amor? No me digas amor. ¿Por qué? Porque así le dices a Laura. Está mintiendo, mira, se está riendo. Los sueños tienen un significado. Vete al sofá. ¡No! ¡Que te vayas, hija! ¡Ya, ok! Bye. Hola y bienvenidos a Aver Tu Pac. Hoy haremos una manualidad con cositas que tengamos en casa. ¿Vas a hacer manualidades, hijo? Estás hablando con un gran artista. Vamos a fabricar las pirámides de Egipto con materiales que todos tenemos. Esto será pan comío. Lo primero que utilizaremos será la tanga de Cleopatra. Si no tenemos una en casa, el calzón de Tutankamón también puede funcionar. ¡Ah, hace siloteno! Luego utilizaremos un gato egipcio. Esos que son pelones. Si no tienes uno, puedes pelar al tuyo. Como que te hace falta un corte de pelo. Por último usaremos el bastón de Moisés. Ese con el que abrió el mar rojo a la mitad. Al igual que a tu mamá. ¿Cada dijo a mi mamá? ¡Ah, y casi me olvido! También necesitaremos el santo grial, las siete esferas del dragón y las seis gemas del infinito. ¡Ah, y un lápiz! ¡Ah, te estás re loco! ¿Qué pasa, hijo? ¿No querés un gran artista? ¿De dónde voy a sacar un lápiz si siempre me los roban? ¿Y todos los otros sí lo tienes? Obvio. Ven a saludar a tu hermana que vino de visita. Una hermana tendrá un bebé. ¡Ya, ven! Maxito está un poco raro. ¡Amor, Maxina está embarazada! ¿Cómo carajo sabías eso? Una abuela se caerá de una escalera. Mi mamá está aquí. ¡Mamá, bájate de ahí! ¡Quiero agarrar al gato! ¡Te vas a caer! ¡Cállese, mijo! ¡Te lo dije! ¿Dónde quedó mi cadera? Muy bien, hijo, dime. ¿Cuál será el número ganador de la lotería? A un padre se la van a cortar. ¿Me la van a... ¿Me la van a cortar? ¿Quién me la va a cortar? Cariño, ¿me ayudas a cortar? ¡No! Vecino, ¿quieres verme cortar el tronco? ¡No quiero! ¡Ya no lo soporto más! ¡Cortaron la luz! ¡Era la luz! ¡Qué alivio! ¿José? Sí, amor, dime. ¿Quién es Laura? Buenas noches, amor. Descansa. Buenas noches, cariño. Hola, hermosa. Te llamo para decirte que ya te compré la cartera Gucci que tanto querías. Ay, amor, sos un romántico. También pagué el alquiler de tu casa y todos los impuestos. Todo por vos, hermosa. Sos lo mejor que me pasó en la vida. Tanás al celo en altavoz. Maxito, shh. No es lo que parece. Mañana paso por ti a las ocho. Ponte ese vestido lindo que te compré. Creo que termines esa relación ahora. Vas a comer como una reina. Está bien, hijo, lo haré, pero no digas nada. Ahí dile a tu hijo, Maxito, que le compré el iPhone 14 envuelto en una caja. La caja es un Ferrari. Lo siento, pero ya no podemos seguir con esto. ¡No! Hola, papi. Estás tan amuto. Mi propia familia. Cambiándome por objetos materiales. ¡José! Me iré de la casa. Y díganle a José que le compré un hipódromo y 50 caballos de carrera solo para él. ¡Papi! Ven mañana a almorzar. Seremos una familia feliz. Tú pagarás el almuerzo. Encantado. Prometeme que subirás ahí y cantarás una letra bonita. Sea mamá, esta canción se da la más hermosa que escuchas en tu vida. El próximo concursante es Maxito. Ve, hijo, ve, demóstrales quién es el mejor. A esta canción la escribí con mucho amor para mis maestras. Poné a pista, huecho. Tengo una docena de nenas y si la de matemáticas quieren mi berenjena. Yo le disuelvo el problema porque se lo calculo, se lo calculo. Más por más se más y por menos no enseña el culo. Igual que la profe de historia. Cuando se me asoma me enseña la gloria de Roma. Pero le traje esta zanahoria pa' que ella se coma. Yo no soy color, no vine a robar plata. Pero sí quiero tesoro que trance su pata. Ella se arrebata como la discografía cuando a mí me mata. Con su mapa mundial. Yo no sé cuál es la capital. Pero vieja loca tenés un olor fatal. La vez que te pegas un baño me vas a matar. Bueno, bueno, qué linda canción. Nácete pa' allá, niño. Ay, pendejos. Yo me proclamo como ganador de concurso. Ahora las maestras me darán un baño de esponja. ¿Estás nervioso? Bienvenidos al concurso de talentos. Ah, es la primera vez que lo estoy. Tranquilo, todo estará bien. Y nuestro primer concursante es... ¿Libro Style? ¡Ese soy yo! ¡Ahí voy! ¡Y rompela, bro! ¿Quién escogió el nombre de tu hermanita? No, lo escogió tu mamá. Así ahora verás, niño estúpido. ¡Ponela, hueco! Quédate bien que en la noche se rindan. ¡Eres el mejor, hija! ¡Vamos, hombre mío! Que yo no quiero nada que no sea contigo. Veamos qué hace sin esto. Quédate bien la noche sin ti. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sin volar! ¡Yo no conozco a ese niño! ¿Qué? ¿Ustedes no reconocerían a un buen cantante mío que nos tengan enfrente? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Eh, eh, el próximo concursarte será Maxi... ¡No puedo creer hasta estupidez! ¡Concurso de talento! Solo un fracasador irá a ese casting. ¿Verdad que sí? ¿Maxito? ¿Y tu nombre? Voy a me conocer. ¡Oh, es Maxito! ¡Ese niño está loco! ¡Eh, dime, Maxito! ¿Cuál es tu talento? Tengo muchos, pero hoy venos a cantarle a mi exnovia. ¡Muy bien! ¡Te escuchamos! ¡Por la pista, güey, choc! Me aguanté todo tu olor a pata. Yo estoy en la cima y vos allá abajo mirándome. ¡Ya te perdoné! ¡Increíble! ¡Estás dentro! Somos a una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este. En nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? No, claro que no. No puedo creerlo. Yo jamás compré algo sin consultarte. Eida, ¿a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros para la universidad de Max. ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien. Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? ¡Claro que no! No deberían aprender a mí. Yo no tengo secretos. Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo. No, José. Solo fue una vez, te lo juro. ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! No hay azúcar. No tienes azúcar. ¡Maldición! Nunca tienes dos cosas que combinen. Hay agua, pero no hay azúcar. Mantequilla de maní, pero no hay jalea. Hay jamón sin pan. ¡Maldición! Por favor. O haces lo que te digo, o cortamos. El vato. Rumba. Voy a decir buenos días. Y el que se agüite es envidioso. Hola, bendición. Es una pregunta. ¿Te están funcionando las redes sociales? ¿Te está funcionando WhatsApp, Facebook? ¿Cuánto ganabas ahí con Marquito? A la semana normalmente agarraba 1.500, más aparte 5.000 pesos. Eran 6.500 pesos. ¿5.000 por video te daba? Sí. Si grababan dos videos a la semana. Eran 10. Más la raya de 1.500. ¿Cómo que me quita el pantalón? Porque te lo vas a comer todo. ¿Comes pantalones? Cariño, tengo que ir al súper. Encárgate de Maxito, por favor. Pero amor, estoy con los muchachos. No se preocupe, señora. Cuidaremos bien a su hijo. Más les vale. Hay que darle cerveza. ¿Estás loco? El alcohol pone violento a los jóvenes. Sí, y él es muy joven. Entonces se pondrá muy violento. Es un bebé. Bebé, bebé. Solo debes cambiar el acento. Es verdad. Dame eso. Toma. Fondo, 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 fondo. Eso. Ahora di, papá. Cerveza. Ahora di, papá. Solo, papá. Papá me dio cerveza. No, ey, niño. No puedes delatarnos. Ah, puta madre. Puta madre. No. Ya volví. Puta madre. Papá me dio cerveza. ¿Qué? No, no. Papá, solo di, papá. ¿Sí? ¿Quién te enseñó eso? Papá. No, carajo. Carajo. Carajo, puta madre. Dame otra cerveza. Je, je, je. ¿Dónde estás? Quieto ahí otra vez. Ay, shh. ¿Cómo que vas a besar a un hijo? Mamá está bromeando. ¿Cómo que no le has contado nuestro amor secreto a tu mamá? ¿Tienen un amor secreto? Ya cállate, no es que mi mamá se quede todo. Bebé, ya dile que somos novios. Ay, Dios. Tengo que llamar al cura. No, al cura no. Padre, venga a mi casa urgente, código arcohérico. ¿Dónde están los niños gayses? Eh, aquí estamos. No se dice gayses, se dice gays. Oh, por Dios, si lo pronuncia bien, eso es muy gay. Haga algo, por el amor de Dios. Oh, señor, expulsa a los demonios de la perversión de estas criaturas inocentes. Esto es tu culpa. Él no está bautizado, padre. ¿Cómo que no? Ven aquí, irás conmigo a hacer la comunión. No, oiga, ni siquiera soy católico. Tenemos pan y mucho vino. Bueno, vamos. ¿Y qué hago con mi hijo? Póngalo a ver chicas en bikini en internet. Está bien. Toma, hijo, busca chicas aquí. ¿Osos maduros? No, no veas eso. Ay, Dios, cómo lo borro. ¡Feliz cumple! Quería disculparme por haberte golpeado ayer, pero quiero que sepas que a pesar de todo eres mi hijo y yo te amo, ¿ok? Ya lo sé, mamá. Yo también te amo. ¡Eh, hija, que no me respondas! ¡Eh, hijo! Sé que no hablamos mucho. ¡Feliz cumple! Hola, hermano. La mamá me dijo que te saludes. Y si puedo ayudarte en algo, a ordenar tu cuarto, a hacer tu tarea, o te puedo chupar un pie. ¡Feliz cumple, nietito! Te traje un regalito. Ay, gracias, abuela, pero no puedo aceptar eso. Agarra el billete, guacho. ¡Eh, sobrino! ¡Feliz cumple! Te traje un regalito. ¡Eh, primo! ¡Feliz cumple! No sabía qué regalarte, así que... Esto es para ti. Hijo, mira lo que compré. ¡Ah, un plato, qué lindo! Es un detector de mentira. Tarado. Cada vez que alguien me mienta, este aparatito sonará. Me alegro por ti, pa. Ahora iré a ver a mi novia, ¿sí? Ja. Vos no tenés novia. Ok, no es mi novia, pero nos estamos conociendo. ¡Está bien! Es un chico. Soy gay, ¿ok? ¿Ya estás feliz? ¿Eres qué? Pues ya deja al niño en paz. ¿Tú lo sabías? Yo a su edad me acostaba con cientos de mujeres. Tienes que aceptarlo, tal y como es. ¿Por qué? Porque es tu hijo. ¡Ya basta! El que grite es gay. ¡Yo no soy gay! ¿Pero qué es esto? Tú cállate, traidora. Me mentiste todos estos años. Yo jamás te fui infiel. ¡Destruye ese maldito aparato! ¡Oh, lo haré! Hagamos de cuenta que esto nunca ocurrió, ¿ok? ¡Estoy de acuerdo! ¡Irán cerrar la comida! Y yo a ver a mi novia. Hola, Raúl. ¿Qué te parece si terminamos lo que empezamos, bebé? ¡Hola, familia! ¡Adivinen quién volvió! ¡Ah! ¡Volvió mi cajera automática! ¡Digo, mi marido! ¿Quién volvió? ¿Fernan Flow? ¿Qué? No, yo. Estuve un mes trabajando en la montaña. ¿Ah, sí? No me había dado cuenta. Ven, cariño, cuéntanos cómo te fue. Trabajé muy duro, cariño. Y me atacó un puma. Perdí un dedo, pero valió la pena porque me pagaron un cheque de... ¡3 dólares! ¡Hoy comemos! ¡3 dólares! Genial, papá. Yo gané 2.000 aquí. ¿Cómo que 2.000? Ey, sí, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Ay, mamá, ya te lo expliqué 10.000 veces y ni siquiera recuerdas la contraseña de tu correo. ¡Tú me lo hiciste! ¿Cómo que 2.000? Sí, papá, fue con la NXD Project. ¡Oh! Yo sé pelear con pumas. Es una cripto de la red Polygon, la cual tiene mucho potencial, ya que es la moneda utilizada en el primer país virtual de todo el mundo. ¡Hijo, se me bloqueó el celu por 3 días porque no recuerdo el patrón! Ok, mamá. Actualmente la moneda se compra en MXC y pronto será lista en el BING, en donde harán un sorteo de 40.000 dólares. No entendí ni madre, pero tengo esto para invertir y me apunto al sorteo. Gracias. 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 Gracias.